Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y por fin, por fin hemos conseguido superar ese nivel 101, ¿no? Ese nivel que, bueno, se ha resistido porque en realidad la idea era antes de que saliera FIFA 14, estamos al día 28, FIFA 14 salía el día 26, así es que bueno, con un par de días de retraso, pero nivel conseguido, ¿no? Bueno, no sabía muy bien qué hacer, la verdad, porque es que me faltaban muy poquitos puntos ya para conseguir el nivel 101 y la verdad es que mi idea hubiera sido jugar en modo club y conseguir un ascenso, ¿vale? Pero la verdad es que, bueno, habíamos jugado apenas dos o tres partidos y no nos iba a dar, ¿vale? Yo, bueno, lo que he hecho ha sido lo que dije, bueno, igual aquí no me dan, no sabía muy bien, digo, igual aquí jugando una Supercopa EA, ¿vale? Bueno, esta copa, para jugar esta copa tenéis que estar en primera o en segunda división en modo temporadas, ¿vale? Yo estoy en primera y iba a jugar para ver si no me daban puntos de experiencia, tonto de mí, y conseguía ganar la Copa EA y entonces sí me darían, pues, por haber conseguido el título, pues, pues algún, no sé, quería hacer algo especial, ¿no? Pues como siempre, igual, pues, jugar en modo manager o en modo carrera un Mundial, una Eurocopa o algo así, ¿no? Como he hecho otras veces, pero no, no sé, no, no... Como eso ya lo había hecho, ¿vale? Quería hacer algo especial y no sabía lo que, y digo, bueno, pues voy a jugar una Copa y voy a intentar ganarla y a ver si me dan los puntos de experiencia, pero claro, Lo que yo no sabía es que ya directamente con el primer partido... Os dejo de fondo el partido este que jugué, ¿vale? Además es un poco cutre, a mí es una cosa que no me gusta demasiado, ¿vale? Yo me cojo el Madrid, él se coge el Madrid también, ¿no? Creo que debería de darte esa opción de decir, bueno, pues si él se ha cogido el Madrid, pues... Pues yo me puedo coger otro, ¿no? Distinto, ¿no? Para no ser todo el rato los mismos equipos, ¿no? Bueno, empiezo perdiendo el partido. Bueno, el partido en realidad es lo de menos, ¿vale? Porque ya digo que no me da tiempo a jugar esa final, ¿vale? Porque ya directamente con el primer partido que juego me dan los puntos que necesitaba para ascender de nivel. Y bueno, pues con otras cositas, ¿vale? Bueno, sabéis que os dejo en la descripción la aplicación, ¿vale? Por si la queréis descargar, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Yo si, bueno, si seguís el canal así bastante y demás, yo os lo recomiendo mucho que la descarguéis en el móvil Y pues os avisa cada vez que hay un vídeo nuevo, no sé, podéis tener acceso a todos los vídeos que hay en el canal Y bueno, y buscarlos de una manera muchísimo más fácil que en el canal de YouTube Es que YouTube, la verdad es que últimamente además se sale, ¿no? Cada vez lo hacen mejor. Pero bueno, tenéis mucho más fácil, ¿vale? Porque no tenéis más que pasar el dedo de ir buscando el vídeo que estéis buscando, ¿no? Y no se, no tarda tanto en recargar la página y demás Y la verdad es que la aplicación, bueno, yo la tengo en el móvil y está muy bien Lo dije ayer también, bueno, en la descripción dejo el link, ¿vale? De descarga Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy Que haré un vídeo explicando cómo descargar y cómo funciona la aplicación, ¿vale? Porque hay cosas que igual la descarguéis Y luego igual hay cositas, pequeños detalles que no os habéis fijado Y bueno, pues os lo explicaré un poquito mejor Igual, bueno, todo esto tengo que decir que la aplicación no la hago yo, ¿vale? No tengo ni idea Me la hace un chico que tiene un canal que se llama Consejos Android, ¿vale? Y él es quien me hace Pero bueno, ya digo que ya hablaré de esto más adelante Otra cosa es, bueno, FIFA 14 Yo hasta ahora no he podido prácticamente jugar, ¿vale? Así es que me preguntéis cosas que yo no tengo respuesta Darme un poquito de tiempo, ¿vale? A que conozca el juego Yo no, no, lo tengo Es igual que vosotros Yo tengo que experimentar con él Tengo que aprender las cosas nuevas que hay Cosas que funcionan del FIFA anterior Cosas que ya no funcionan Yo tengo que jugar y probar el juego, ¿vale? Para los amantes del modo carrera Que sois un montón los que me estáis pidiendo que haga modo carrera Que haga modo carrera Bueno, voy a hacer modo carrera, ¿vale? Porque a mí no es una cosa que me ilusione A ver, sí juego, sí juego, ¿eh? Pero no, no sé Para hacer una serie, ¿no? De modo carrera No es una cosa que me haya llamado nunca la atención, ¿no? Me gusta más igual, pues eso El tema de los tutoriales, ¿no? Que es más lo mío Pero sois tantos los que me pedís que haga un modo carrera Que, bueno, pues que haré un modo carrera, ¿vale? Lo único es el tema del equipo, ¿vale? Porque hace un modo carrera con Medellín Hace un modo carrera con Cruz Azul Hace un modo carrera con el Valencia Hace un modo carrera con el Independiente Hace un modo carrera No sé Con tantísimos equipos que me habéis pedido Que yo, la verdad Y ciertamente No sé No sabría Bueno, sí sabría Me meto en el Atlético de Madrid Que es mi equipo O en la Real Sociedad Y punto, ¿sabes? Y se acabó la discusión Pero Yo el modo carrera Lo voy a hacer por vosotros, ¿vale? Por la gente que me lo pedís Así es que lo que agradecería Es que en los comentarios Luego habrá gente que no se entre Ah, pues yo no sabía Bueno, yo lo estoy diciendo, ¿vale? Luego no En los comentarios Poner un O sea, poner un comentario, ¿vale? En plan Pues Quiero con el Rayo Vallecano, ¿vale? Bueno, pues vosotros ponéis ahí El que queráis, ¿vale? Yo quiero el modo carrera Con el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el que Y yo quiero modo carrera Con No sé Pues con el Con el Tigres Bueno, pues El comentario Que más votos reciba ¿Vale? Yo empezaré El modo carrera Con ese comentario, ¿vale? O sea, sabéis que en el comentario Le podéis poner pulgar arriba O incluso pulgar abajo, ¿vale? El que más pulgares arriba tenga Con ese equipo Empezaré yo, ¿vale? Dejo de plazo una semana Que es tiempo más que suficiente Para que la gente vea este vídeo Y Y empezaré el modo carrera, ¿vale? Y empezaré Ya digo Con el Con el que más Con el comentario Que más votos tenga Luego Se dará el caso De que haya dos comentarios Que O sea, por ejemplo Quiero decir Que Que empiece La Esto con el Atlético de Madrid Bueno, yo empiezo Con el Atlético de Madrid Igual hay dos comentarios, ¿no? O sea, con el Atlético de Madrid Y bueno Yo solo voy a hacer caso Al que más Votos positivos tenga, ¿vale? Me da igual que haya dos O que haya tres O que haya cuatro No sé si me estoy explicando muy bien Pero bueno Nada Ya veis ahí Nivel 101 Conseguido Lo he jugado en FIFA 13 Precisamente porque Bueno, creo que Que le debíamos una, ¿no? Al FIFA 13 En el sentido de que Bueno, pues De alguna manera Pues agradecer al FIFA 13 ¿Vale? Será seguramente El último vídeo Que haga de De FIFA 13 Bueno, nunca se puede decir Pero Seguramente Según tengo pensado yo Este será el último vídeo De FIFA 13 que haga Llegamos al nivel 101 Y muchos os preguntáis Que ¿Cómo he llegado? ¿Cómo he llegado tan rápido? Bueno, me decís tan rápido, ¿no? Bueno, decir que De rápido nada, ¿vale? Se va acumulando El nivel que conseguís De FIFA a FIFA, ¿vale? Esto empezó en el Esto del nivel Apareció en el FIFA 12 Yo solo juego a FIFA Todo hay que decirlo Y llevo jugando Desde Bueno, desde siempre Llevo jugando a FIFA Pero en FIFA 12 Salió este nivel Lo del nivel Y Llegué en el FIFA 12 Del 1 al 85 Del 85 al 101 He llegado en En el FIFA 13 ¿Vale? O sea que Son Han sido dos años Todo el rato jugando Nada más que a FIFA Entonces ¿Cómo se consiguen los puntos? Jugando Lógicamente jugando De cualquier manera Pero jugando, ¿vale? Entonces Contra más juguéis Más nivel tendréis Eso está claro Tenéis un máximo De puntos De experiencia diarios ¿Vale? No podéis conseguir Estar todo el día Jugando y consiguiendo puntos Suelen ser 2000 Pero Os dejo ahí unos vídeos ¿Vale? Donde os explico Si no tenéis igual Mucho tiempo O lo que sea Donde os explico Cómo podéis conseguir Los puntos de experiencia De una manera Bastante más rápida ¿Vale? Os dejo un par de vídeos Porque os digo También incluso Se puede ampliar Ese nivel de experiencia De 2000 A 3000 puntos Incluso en alguna ocasión Algo más Bueno Yo lo explico ahí ¿Vale? En esos links Que os dejo ahí Os lo explico ¿Vale? Más cosas Bueno Hemos hablado De los puntos de experiencia Y ya digo Por ejemplo Jugando se ganan puntos Pero claro Con unas cosas Más que otras ¿Vale? Si ganáis Lógicamente Os van a dar Más puntos de experiencia Y si ganáis Títulos O conseguís ascensos Por ejemplo Si ganáis En el modo manager Un mundial Os dan 500 Si ganáis Una copa Confederaciones 300 Por una liga Son 100 Por editar Vuestro virtual pro Son 10 Por iniciar Sesión NA O sea Por simplemente Por meter el juego ¿Vale? Os dan 5 puntos Por conseguir Un ascenso Un título En modo club Os dan 400 Así es que se trata De eso De jugar Y jugar Y jugar Así es que nada Chavales Nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Y un saludito Y adiós